No sé si ya, creo que ya, este pues ya. ¿Qué onda? Bienvenidos a... ¿Presentas? Sí. ¿Qué onda? Bienvenidos a Cámara Acción, un podcast barra programa de Facebook, donde hablamos de películas y series que a nosotros nos gusten o que nos llamen la atención. Como la semana pasada dijimos, vamos a hablar del director Alejandro Iñárritu. ¿De qué película vas a hablar tú? De Birdman y además vamos a hablar de Amores Perros. ¿Si quieres empezar? Bueno, tengo que empezar diciendo que Alejandro González Iñárritu me encanta, o sea, como director y como creativo me parece que es sensacional. De los tres directores más importantes que han ganado Óscares a nivel nacional, pues creo que Alejandro González está muy al nivel de directores internacionales, de la talla de Tarkovsky o incluso a niveles de discurso, te podría decir que de Stanley Kubrick. Pero, obviamente que mucha gente cuando habla de Iñárritu no sabe bien en qué enfocarse, si enfocarse en su estilo o en quienes le rodean, porque todas las películas de Alejandro han sido con grandes directores de fotografía y también con grandes guionistas. Y en concreto la película de Birdman, pues la hizo con Emanuel Lubezki. Emanuel Lubezki era su director de fotografía y entonces el estilo visual de la película es muy tipo Emanuel Lubezki, no es el estilo visual que iba manejando en películas como Amores Perros o 21 Gramos o Beautiful. No es ese tipo de fotografía sucia, sino que en esta película él tiene una especie como de plano secuencia durante todo el film y los colores son muy neutrales. Hay colores primarios como el verde, el azul, el rojo, que brillan mucho cuando habla del escenario teatral y cuando se sale de ese escenario teatral y regresamos a la realidad son colores muy apagados. Entonces desde ahí Birdman es diferente al resto de sus películas porque tiene un estilo visual muy único. Y bueno, la historia va básicamente de un actor de teatro que en su momento fue un actor de cine muy famoso porque él era el personaje de una película de superhéroes, él era Birdman. Y entonces Michael Keaton interpreta a este personaje estar como en una depresión muy profunda, él quiere salir de esa depresión pero no sabe cómo, su hija por ejemplo no cree en él, la gente que le rodea tampoco, entonces es un personaje que está solitario. Y es muy interesante porque la película gira alrededor de este personaje y de cómo él, mediante su frustración y su depresión, va a salir de ese hoyo y va a volver a ser el actor que era antes, la estrella, por así decirlo. La película es, creo yo, o así yo lo interpreto, una crítica feroz al cine de Hollywood actual, al cine blockbuster. Creo que también es una crítica al consumidor, al individuo, a la audiencia que se conforma con muy poco y que realmente ya no buscan películas de calidad, sino películas donde salga la mayor cantidad de explosiones y decenas de acción posible y no tanto en las historias profundas. Entonces, mucha gente la calificó de pretenciosa, creo que sí tienen un punto, pero independientemente de que sea pretenciosa, es muy divertida, o sea, tiene un gran sentido del humor, la manera en la que Iñárritu la enfocó y cómo los personajes interactúan me pareció sublime. Es una de mis películas favoritas de Iñárritu, no es mi favorita, pero me pareció interesante mencionarla porque desde mi punto de vista es la más diferente de toda su filmografía. Da la ilusión de que es un solo plano secuencia, obviamente que eso no es posible. La película fue firmada en distintos planos, pero digamos que en el montaje da la ilusión como de que es un solo plano secuencia y le da ese aspecto muy único, creo yo. Sí, justamente estoy de acuerdo con lo que dices de que los colores cuando están en el teatro y cuando es él y además cuando aparece Birdman, pienso que los colores se van oscureciendo cada vez más cuando aparece el superhéroe. Y también los planos secuencia de cómo va del camerino al teatro y del teatro al camerino se me hacen muy chidos. Y la fotografía de Lubezki se me hace un poco muy parecida, no puedo decir igual porque esta es más cerrada, pero tiene como su estilo con el renacido. Sí, sin duda. De hecho, en el renacido Lubezki maneja prácticamente el mismo estilo, solamente que no es un plano secuencia, tiene distintos planos secuencias en el renacido y digamos que se enfoca más en los exteriores. Mientras que en Birdman eran interiores, los interiores de un set de teatro, en el renacido es el bosque, es la naturaleza, son las montañas, ¿no? Entonces usa el lente que creo que estuvo filmada en 50 milímetros, ¿no? Me parece el renacido. Entonces la imagen es enorme, la imagen es gigantesca porque dan a entender que la naturaleza es la protagonista de la película, del renacido. En cambio, en Birdman, los personajes principales se centran mucho en ellos, por eso es que hay muchos close-ups, vemos mucho el rostro de Michael Keaton en primer plano, o de Emma Stone, o de Naomi Watts, de todos los actores que participaron, ¿no? Edward Norton, otra cosa también fantástica de esa película es que yo creo que tiene el mejor cast que ha tenido Iñárritu. En Babel participó Kate Blanchett y Brad Pitt, pero es que en esta película todos los actores son famosos, todos, desde los menos desconocidos hasta los más conocidos, ¿no? Y Michael Keaton, que pues realmente es un actor que, si te lo pones a pensar, lo eligió Iñárritu porque no tiene tantos éxitos y sin embargo es un actor que tiene mucho talento. Entonces creo que también sirve como para inyectarle vida a actores que ya teníamos olvidados. Algo así como lo que hizo Tarantino con Pulp Fiction y John Travolta, que lo sacó de lo más bajo de sus fracasos taquilleros y lo volvió a convertir en una estrella. Sí, creo, sí, sí me gusta mucho y creo que, como tú lo dijiste, que puede ser un poco pretenciosa porque ya está dando un punto en sí y recalcan con la parte de la crítica. ¿Ves que se encuentran en el bar? Siento que esa parte sí sobraba, que ya te lo habían dicho desde antes y si te habían construido toda la historia de este vato y cómo quería convertir, cómo su pasado de Hollywood lo estaba atormentando en este pasado que quería reivindicarse como un buen actor. Y siento que esa parte de la crítica cuando se pelea sí sobraba un poco. No sé cómo ves. Sí, de hecho es lo que menos me gusta. Como bien dices, toda la escena del bar donde él habla con, me parece, la guionista, ¿no? O una periodista. No, la crítica. La crítica del periódico. La crítica. La crítica del periódico. Y él habla de que, él hace un monólogo, un monólogo diciendo que la industria ya no valora a los talentos, solamente valora lo que da dinero. Pero se me hizo innecesario, como tú dices, porque eso ya nos lo están contando desde la propia película. O sea, desde la propia historia. No hay necesidad de que el personaje lo diga. Ya lo está mostrando la película, ¿no? Está hablando de un personaje que ha sido excluido de Hollywood y él quiere regresar a la fama, pero no puede porque ya los tiempos son diferentes. Y él ya no, ya no, ya no se puede adaptar a esos tiempos. Entonces, siento que eso sí quedó de más. Creo que es la razón por la que no me parece que sea una película perfecta y no me gusta del todo. Pero me parece muy interesante. Ahora, comparada con otras películas de Iñárritu, pues yo prefiero, por ejemplo, mi favorita, pues es El Renacido. Porque me parece que es la obra donde Iñárritu realmente mostró de lo que es capaz. Pero de ahí, pues creo que Birdman es la más original, la que se distingue del resto. Porque presentó algo que en el año 2015 era necesario. O sea, en el año 2015, ¿qué teníamos? Teníamos, pues, un montón de películas de Marvel, Marvel liderando la taquilla, como siempre. Y de alguna manera era necesario que tuviera una obra que contradijera lo que ya nos estaban diciendo en los blockbusters. Ahora, no comparto la perspectiva de Iñárritu. Iñárritu en una entrevista dijo que el cine de superhéroes no era cine. Mira, yo creo que eso no es del todo cierto, porque hay películas de superhéroes como El Caballero de la Noche, que aunque sea de superhéroes, es una gran película. E independientemente de que sea de superhéroes, pues es una película fantástica y funciona a todos los niveles. Entonces, se me hace muy pretencioso de su parte pensar que solamente el cine que él hace o el cine que él consume es cine, y entonces el cine taquillero no es cine. Sí, esto es de parte de Iñárritu. Sí, a mí también sí se me hace una crítica un poco más directa al cine de superhéroes, porque justamente eso era nuestro personaje. Pero, pues, aparte de eso, siento que el final de la película a mí no me gustó. A mí se me hizo que sobraban los últimos cinco minutos de la película. A mí el final sí me gustó, ¿tú crees? Es que siento que el final ya nos lo habían dado cuando él entra en paz con su personaje y ves que empieza a volar por toda la ciudad. Si después se va al teatro y dije, ah, pues ya está bien, ya hizo las paces con él mismo, con su personaje, con su pasado. Ahora sí vamos a lo que hemos esperado, que justamente siento que ahí falla. Bueno, sí, en parte sí falla y en parte sí nos sorprende, porque todos pensamos, ah, pues ya terminó. De repente, no, sigue. Pero a mí no me gustó, siento que sobraron esos cinco minutos. Bueno, a mí el final me parece que es muy bueno. A mí sí me gustó ese plano, porque hace conexión con el inicio de la película. Entonces, si recuerdas que en el inicio vemos caer el meteorito del cielo y hace conexión con el personaje de Michael Keaton y con la relación con su hija, porque eso es algo muy interesante de Iñárritu. En todas sus películas, desde Amores Perros hasta El Renacido, él nos presenta una relación padre-hijos, ya sea un padre con su hijo o un padre con su hija, pero siempre es esa relación del padre y su hijo. Sí, es cierto. Ese es el mensaje, de alguna manera ella ve que su padre lo logró, que su padre no era el fracasado que ella pensaba. Entonces, la relación entre él y ella mejora, porque ella se da cuenta que su padre vale mucho más de lo que ella pensaba. Por eso es que termina la película ahí, con el primer plano de Emma Stone. No, a mí el final me gustó bastante. Lo que no me gustó, pues, es eso, que es bastante repetitivo el discurso de odiar a los blockbusters y admirar aquello que le gusta a Iñárritu. Creo que ahí sí es rotundamente repetitiva, creo yo. Pero de ahí en fuera todo lo demás está muy bien. Sí, también. Bueno, aparte del final, que a mí no me gustó, porque yo sí, la relación que tiene con su hija no se me hizo tan fuerte como la relación que tenía con su pasado. Entonces, a mí no me movió mucho ese final. Yo creo que por eso no me gustó. Pero, como tú dices, tampoco es de mis favoritas, pero tampoco es la que más me gusta. También está por debajo del Renacido. Sí, claro. Y, bueno, a lo personal a mí la que más me gusta es Amores Perros, que justamente es la primera película de Iñárritu y nos muestra tres historias. Ya no me acuerdo cuáles son los personajes, pero son tres historias. Y no sé cómo veas, pero yo creo que la historia de la pareja, yo siento que sobraba un poco. A mí no me gustó para nada. En la primera historia sí siento que los personajes avanzaron y evolucionaron un poco y nos deja en un momento de, ah, que sigue. Y de repente se va algo un poco banal, un poco absurdo. Y yo no le encontré tanto sentido. Y luego se recupera. Hay una historia, como tú dices, de un padre e hijo que va creciendo y nos da varios giros en la historia, en la última historia, que es la del Chivito. Sí, claro. Bueno, de hecho son, de hecho no son tres, serían cuatro, cuatro historias porque, digamos que la tercera y la cuarta están muy mezcladas porque es la historia. Ah, sí, cierto. Del primero Chivito y del segundo Chivito. Exacto, del dueño de los perros y la relación con su hija o sus hijos, porque son varios. Y la historia de los hermanos que se odian a muerte. Entonces, a mí Amores Perros me fascina porque es una película que se hizo con muy bajo presupuesto. El aspecto de la película, si te das cuenta, es como sucio, como mugroso. Sí, se ve granulado. Granulado, exacto. Y las pieles anaranjadas y esa, esa como textura de la Ciudad de México, ya sabes, como muy caluroso y al mismo tiempo como sucio, como mugroso. Pero es muy interesante porque son varias historias que se van conectando entre sí. Ese, ese formato, Iñarri tú lo iba a repetir en 21 gramos y lo iba a repetir en Babel. Entonces, digamos que es lo que tienen en común esas tres películas. Pero de las tres, la mejor es Amores Perros. Y a mí la historia que más me gusta, quizás tienes razón, la historia de la chica que es modelo y luego lo de la rata que se mete debajo del piso y el perrito que ella quiere rescatar y luego que ella se chinga la pierna y todo eso, es una historia que parece muy banal, pero que si te pones en los zapatos de una mujer que vive, pues no es banal, es bastante trágica. Es una historia bastante trágica. Y luego la historia de los hermanos, pues es muy dramática, ¿no? Unos hermanos que se odian a muerte, que son una bola de... Bueno, uno de ellos es avaricioso, le quiere quitar todo al otro. Y luego la historia más profunda, ¿no? Es el dueño de los perros, ¿no? Que se entrelaza con la primera historia de los jóvenes que ponen a enfrentar a sus perros en peleas callejeras, ¿no? Y el amor que tiene uno de ellos por la novia de uno de sus amigos. Entonces, son historias muy violentas. La película es violentísima, o sea, tiene momentos muy brutales. Creo que uno de los momentos que a mí... Sí, un momento que a mí me dejó... Porque cuando yo la vi, la vi y la tenía como 12 o 13 años cuando la vi por primera vez. Y una de las escenas que se me quedaron más marcadas en la cabeza fue cuando se muere Blanquita, la perra del señor, que la mata el perro que estaba entusiasmado. Sí, cuando mata a todos los perros, pero en especial Blanquita, que era la perrita que más quería el señor. Y entra al cuarto y ve a todos ahí llenos de sangre y Blanquita agonizando. Y la sube a la camioneta y ya cuando va a arrancar, ya se murió. Y agarra al perro y el perro ya está todo frío, ¿no? Y lo tira y es brutal. O sea, son perros, pero al final se siente uno como frustrado, ¿no? Como que dices, ¿qué pedo, no? ¿Qué pasó aquí? Y es curioso porque ese perro que mata a todos los demás es el que se vuelve finalmente la mascota del señor. Y es con el que se lleva y con el que se queda. Entonces, creo que es una película muy profunda. Tiene muchos análisis. Yo podría decirte que a lo mejor yo interpreto una cosa, tú interpretas otra. Yo interpreto que es la teoría del caos, que todas las vidas están conectadas y que todos los conflictos son importantes. Así seas una modelo o así seas un vagabundo o un millonario que lo quiere matar a su hermano. Todas las historias, de alguna manera, son importantes y todas se entrelazan. Y todas las acciones que tú cometas van a tener repercusión en la vida de alguien más. De hecho, así se forma el caos, ¿no? Sí, ahí se empieza. Así justamente empieza la película, con un choque y ya después empieza a desarrollar todas las historias antes y después de ese choque, que podríamos decir que es el punto de quiebre de todos nuestros personajes. Sí, el choque es el que conecta todas las historias. Y justamente así empieza, porque cuando la empecé a ver otra vez, me quedé porque empieza así. Y como va desarrollando los personajes y va contando la historia, ¿entiendes? Ah, por eso empezó así. Exacto. Y todas las historias están involucrados los perros. Exactamente. Y no sé, siento, la sentí un poco, la sentí muy parecida a la primera historia con Chico Arotes. La historia de un vato que quiere salir de su lugar para poder conseguir una vida mejor y empieza a tomar decisiones incorrectas, porque tampoco está bien poner a pelear a un perro. Sí, y se parece bastante. Tienes razón, no había pensado en eso. Creo que... Y de hecho, ¿quién es el actor que hace la primera, que protagoniza la primera historia? Gael García. Gael García, ajá. Gael García es el que dirigió... Chico Arotes. Ah, mía, fíjate qué curioso. Yo siento que él de alguna manera se inspiró en lo que vivió en Amores Perros, ¿no?, para contar su historia en Chico Arotes, que se parece bastante, como bien dices, a la primera historia de Amores Perros. Dos muchachos de una alcaldía pobre en la Ciudad de México que tienen que tomar malas decisiones para salir del lugar en donde viven. Solamente que, bueno, en una roban y en la otra ponen a pelear perros. Y lo curioso es que la violencia está en ambas, pero en Chico Arotes es más como sarcástico y en Amores Perros es ultra dramático. Es como ultra violento, ¿no?, y muy, muy dramático. También hay buenos chistes en Amores Perros. Cuando está el cartel y ves que el amor cubre la pierna, yo me empecé a reír cuando vi esa imagen otra vez. Sí, no, sí tienen momentos bastante graciosos. De hecho, por ejemplo, la segunda historia te puede dar risa o te puede traumatizar, ¿no?, de la chica que dices, todo por un maldito perro, ¿no?, que se metió abajo del piso y cómo lo tienen que sacar y luego lo que se arma después. Es bastante cómico y también puede ser bastante traumático. Digo, si empatizas con el personaje. Sí, justamente. Yo creo que por eso no me gusta tanto, porque yo no logro empatizar con esta mujer. Porque, pues, al final, bueno, sí perdió su carrera, pero al final sigue con la persona que se había robado, supuestamente. Pero la historia que más me gustó y el desarrollo que más me gustó fue el de El Chivito, del papá. De cómo empieza y por eso. Y por qué ahí están más historias involucradas. Como tú dijiste, está involucrada la historia de los hermanos, está involucrada la historia de él y con sus perros y de él con su hija. Y por eso esta es la película que más me gusta. Sí, pero como dices también, se ve muy rústica, muy rudimentaria. Sí, bastante. El aspecto visual es feo. Pero yo siempre he dicho que si Amores Perros hubiera sido filmada como Birdman o como El Renacido, no hubiera tenido el impacto. O sea, Amores Perros tiene que verse así porque las historias que cuenta lo necesitan. O sea, es ese caos, es esa suciedad, esa inmundicia de la sociedad mexicana, ¿no? Una sociedad mexicana bastante violenta y que se reduce a sus instintos más básicos. Ahora, ¿cómo termina la historia de Amores Perros? Me parece fantástica porque el personaje con el que uno más empatiza es precisamente con el señor, el dueño de los perros y que, bueno, al final solamente se queda con uno, ¿no? Que es el de pelea. Y cómo regresa a su casa, ¿no? Pero ya no es él. Se corta el pelo, se rasura, agarra el dinero del otro tipo y él es el que se lo lleva al final. Y creo que es un gran final para un personaje con el que realmente empatizas, ¿no? Sí, justamente con eso es el que más se siente, con el que se siente más cercano porque además podría ser una historia que le pasó a cualquier persona que su papá lo abandonó y siempre nos muestran como la historia del hijo y esta a veces la historia del padre lo que tuvo que hacer para, pues, separarse porque tampoco está muy justificado porque se fue. Pero es interesante porque vende la camioneta, ¿no? Sí. Y compra una nueva y se va con su perro. Es como... No, ah, no, sí, sí, sí. Y le deja el dinero a su hija porque entra a la casa y deja un dinero pero él con otra parte compra la nueva camioneta y se va con el perro. O sea, se queda en solitario pero es un bonito mensaje porque está en todo, digamos, que nunca puede querer a su hijo, o sea, a su familia y él se va, o sea, toma su propio camino, un personaje en solitario. Creo que, sí, es un gran final, sin duda, es una gran película. Podrías estar hablando horas y horas de ella porque tiene tanta tela de dónde cortar que puede haber muchas interpretaciones, ¿no? ¿Quieres que hablemos de otra película de igual de Ñerrito? Pues, estaba pensando en, ahorita que estábamos hablando de Amores Perros, en las dos siguientes que él hizo, ¿no? De 21 gramos y la de... Mira, a mí 21 gramos no me gusta. No me gusta porque además es una película bastante... como que no tiene sustancia, ¿sabes? y toca un tema muy interesante que son las drogas, pero el conflicto nunca lo siento tan intenso como sí se siente en Amores Perros y lo curioso es que repite el formato que ya se usó, o sea, varias historias entrelazadas. De alguna manera no la sentí tan dinámica y luego la otra película, la de Babel, sí me gustó, pero me parece que está muy infravalorada y es algo que yo no entiendo. estuvo nominada a nueve Oscars y no ganó ni uno solo y la película está filmada en un montón de lugares, en Japón, en Arabia Saudita, en un montón de lugares y las interpretaciones son fantásticas, pero claro, es una película que a lo mejor es bastante tediosa para ciertas personas porque hablan bastante, pero luego al final ocurren un montón de cosas, o sea, se va construyendo ahí todo un drama basado precisamente en la multiculturalidad y cómo ahora se pueden entrelazar varias historias pero a nivel global, entonces no sé, no sé que tú qué opinas, yo personalmente de las tres favoritas Amores Perros y de ahí tendría a Babel y ya en último a 21 gramos. Yo 21 grados no la he visto, no, cuando vi la portada no me llamó la atención, pero Babel sí me llamó la atención y la terminé de ver y se me hace que quería imitar mucho la esencia de Amores Perros pero como tú dices a un nivel más global y como también una acción puede afectar tiene diversas consecuencias y algo que me gusta mucho de Babel es como Iñarritu retrata la fiesta mexicana porque cuando la estaba viendo dije justamente eso pasa justamente yo he vivido lo que estas personas están viviendo todo lo de la fiesta del pueblo cómo están caracterizadas los personajes dices ese traje de la abuela podría ser abuela de cualquiera de nosotros y justamente cómo está grabada la escena de la fiesta esa escena me encanta esa secuencia sí y también los colores que ocupa en la secuencia porque yo recuerdo de Babel precisamente la fiesta mexicana y también la noche en Tokio o sea el contraste porque la noche en Tokio que él muestra con la chica está llena de luces es todo muy cosmopolita y hay un montón de edificios y la música y parece que estás viendo una serie de anime pero con seres humanos ¿no? con personas de cariño y en el caso de la fiesta mexicana es la retrata de manera muy realista lo que ocurre en cualquier zona del país o sea no solamente en una ciudad sino también en un pueblo o en una zona rural ese rollo de como tú dices la fiesta del pueblo la viejita ese rollo ¿no? sí se me hace como muy interesante muy realista pero también mezclado con la fantasía porque Iñárritu le encanta eso o sea es como realismo mágico mezcla elementos fantásticos con realidad pura y dura ¿no? y cuando retrata la realidad lo hace de forma brutal ¿no? a veces un poco creo yo violento y a veces bastante bastante cómico sí pero también estoy de acuerdo en lo que dijiste de que Babel es una película más lenta que Amores Perros tienes que ponerle atención y ser muy paciente y te tiene que gustar justamente estos retratos y estas escenas que que no tienen mucha acción pero al final se va para la película y la hacen la hacen muy buena la hacen bastante entretenida y la hacen ¿cómo se diría? no sé la hacen muy buena la enriquecen vaya pero sí siento que Babel es una película muy tranquila es bastante ambiciosa también porque yo creo que voy a decirlo o sea yo pienso que Iñarri Tugue quería ganar Oscar con esta película con Babel le puso muchísimas ganas y él pensó que pues sí que iba a arrasar y al final la película no lo hizo fue bastante ignorada y de hecho fracasó en taquilla cuando hablas de Iñarri tú Babel no te viene a la cabeza y es lamentable pero creo que por ejemplo la historia de Brad Pitt y del personaje de Cate Blanchett a mí es la que más me gusta después de ahí la historia que ocurre en Tokio me pareció también fantástica tiene grandes momentos tiene grandes momentos y el final el final es fantástico pero pero te repito sí fue bastante ambiciosa y muy idiota para cierto público yo creo que por eso después de Babel él hizo Beautiful que es como una película pues bastante tranquila y más este ¿cómo te diré? como más cronológica ya no va de aquí para allá y saltando desde Tokio a México ¿no? sino que ocurre más en una historia lineal ¿no? sí en Babel a mí las historias que más me gustaron igual fueron la de Brad Pitt después la de los niños que son los que le dispararon después la de la viejita y hasta la última la de la la de Japón no conecté tampoco con la historia fíjate es que te digo que depende también si tú empatizas o no porque porque sí cada historia está dedicada pues a un sector y tú te empatizas más con una o con otra la historia de los niños es brutal por ejemplo o sea todo eso de que tienen que vivir ¿no? y lidiar con la violencia pues está está cañón pero es que también vivir en una metrópoli como Japón ¿no? bueno como Tokio y todo y todas las historias que se pueden contar ahí creo que la estética también a mí me gustó bastante quizás también influya eso ¿no? pero sí yo creo que todas las historias son buenas en Babel pero la manera en la que las conectó fue bastante tedioso para cierta gente sí como tú dices se iba de un lugar a otro sí bastante desordenado era mucho caos sí pero bueno ya por último ¿quieres hablar de otra de Ñerritu o ya con esto nos despedimos? pues faltaría la única que nos faltaría sería Beautiful porque ya hablamos o del Renacido ¿sí no? a mí es la segunda que más me gusta ha sido el Renacido pero no hemos hablado de ella ¿cómo la ¿dónde la viste cuando salió? ¿la viste en el cine o la viste en tu casa? la vi en mi casa pero ya se me había olvidado la vi el mismo año que salió se me olvidó y la volví a ver ahorita en Netflix ¿cuándo no la vi en el cine? yo la vi en el cine la vi en una sala IMAX y fue una experiencia increíble porque la sala IMAX pues ves que es mucho más grande que una sala convencional entonces a mí no me gustan ¿no te gusta la sala IMAX? a mí sí no me gusta el 3D ¿cuándo no la vi en 3D? vi la película en IMAX pero no la vi en 3D la vi simplemente en 2D pero en una pantalla mucho más grande ah sí ya te entendí la pantalla que llega hasta el piso ¿no? exacto y la vi en la pantalla porque dicen que valía mucho la pena por el tipo de angular que ocuparon entonces este como el angular que ocuparon era muy grande la imagen era monumental y decían que los paisajes que salían eran impresionantes entonces la vi y para mí fue una experiencia increíble o sea me deslumbró me pareció algo fantástico la historia de hecho no me impresionó tanto la historia se me hace bastante simple pero es que la manera en la que está hecha la película y la forma en la que Iñárritu la cuenta hace que sea una gran historia aunque sea simple ¿no? todo el rollo de la venganza de lo que le ocurre al personaje de Leonardo DiCaprio el ataque del oso son así momentos impactantes que cuando los ves en el cine si ya en la televisión normal se ven increíbles imagínate en una sala de cine ¿no? y con el sonido y todo la verdad es que si era una experiencia creo que así la definiría el renacido es más que una película es una experiencia cinematográfica siento que la historia del renacido empieza un poco tarde porque al principio nos muestran una hora de la presentación de las tribus o de estas personas y ya como hasta los 40 minutos nos cuentan de qué va a tratar el resto de la película porque al principio nada más es como un tipo documental podría decir de las personas que atacan a otras personas pero ya hasta que pasa lo que le pasó al hijo de Leonardo DiCaprio ahí empiezas ah la película va a tratar de que va a empezar un camino para poder vengar a su hijo de hecho muchos decían que la película no pasaba nada porque cuando el oso ataca a Leonardo DiCaprio y lo deja malherido y ves que después matan a su hijo enfrente de él dicen ahí es donde empieza la película cuando muere el hijo luego él tiene que sobrevivir a un montón de cosas bueno a un montón de cosas a tirarse por el río a caer por una cascada a meterse dentro de un caballo pero todos esos momentos son simbólicos por ejemplo cuando DiCaprio abre el estómago del caballo le saca los intestinos que es una escena brutal y se mete dentro del caballo para cubrirse del frío y al siguiente día poder salir del mismo caballo es como una especie de renacimiento del personaje ¿no? porque pareciera como si estuviera naciendo como si estuviera saliendo pues de una vulva de una vagina y eso es lo que parece de hecho la imagen cuando enfocan al caballo la abertura da esa ilusión y él sale desnudo o sea como si estuviera naciendo entonces es un renacimiento para que él cobre la venganza por su hijo pero lo curioso lo curioso de la historia es que él no es quien va a cobrar venganza sino que la analogía es ¿quién representa el asesino? el asesino representa al hombre blanco al hombre blanco pero que que no empatizó con los nativos americanos sino que los los arrasó los exterminó ¿y quién cobra venganza de ese a esa representación? los mismos nativos porque no es Leonardo DiCaprio quien cobra la venganza son ellos pero todo ese viaje le sirve al personaje para poder crecer para poder madurar y cuando la película termina y Leonardo DiCaprio mira hacia la cámara mira fijamente es como si te estuviera viendo a ti al espectador rompe la cuarta pared y entonces te hace a ti el espectador la audiencia parte de la historia como si te invitara a buscar tu propio camino a tu propio renacer o sea la película es brutal porque en una historia tan sencilla logró romper la cuarta pared eso no es fácil yo lo único que las únicas películas que yo recuerdo que han roto la cuarta pared son películas donde el personaje le habla directamente a la audiencia tipo Malcom el de en medio la serie rompen la cuarta pared cada que Malcom le habla a la audiencia pero aquí no aquí se rompió la cuarta pared hasta el final y no le tuvo que hablar a la audiencia con palabras sino con una mirada como invitando al espectador a encontrar su propio camino yo creo que eso es lo que más me gusta del renacido no había pensado en la analogía que hiciste con el renacido del caballo porque justamente después de que sale el caballo creo que es la escena donde hay más luz en toda la película porque antes está toda la noche y de repente creo que es la única escena donde verdaderamente tiene el sol enfrente a la cámara y se ve nada más el personaje y todos los demás árboles se ven pero no se ven tanto pero sí esa escena es bastante fuerte y además algo que me gustó mucho de esta película es el soundtrack ese sonido me encantó sí de hecho el soundtrack me parece que ganó Oscar ganó el Oscar a Mejor porque el renacido ganó el Oscar a Mejor Fotografía Emanuel Lubezki claramente también ganó Mejor Dirección a Iñárritu Mejor Adaptación de Guión Original y Mejor Hector Principal y Mejor Película pero no recuerdo si también se llevó Mejor Edición de Sonido y Mejor Soundtrack el caso es que se lo haya llevado o no solo ganó esos ¿verdad? no ganó Mejor Soundtrack bueno pues la verdad es que sí es un es una gran es un gran trabajo porque no es música sino que son como cantos ¿no? como como voces que le hablan a lo lejos al personaje pareciera como si estuviera en un limbo porque no no es música como tal sino que son como como voces como sonidos y muy buena es una obra maestra a mí me encanta El Renacido que ya me acordé no ganó Mejor Película no no ganó ganó Mejor Mejor Fotografía Mejor Director y ya tres nada más tres Mejor Mejor Actor Principal que fue Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio Mejor Director y Mejor Fotografía sí una gran porque en aquel año debió de haber ganado El Renacido no había otra opción pero bueno a veces no sé no entiendo cómo la la academia decide si por políticamente correctos o o porque realmente una película lo vale en este caso creo que El Renacido merecía ganar mejor película y mejor soundtrack y mejor edición de sonido porque también que es bárbaro y diseño de producción también en este año se hizo como la polémica de mejor actor de Leonardo DiCaprio que no se lo merecía si fue en ese año no de hecho ese año cuando ganó DiCaprio todo el mundo estaba de acuerdo en que se lo merecía la polémica fue en el año 2014 cuando estaba nominado DiCaprio por el lobo de Wall Street y Matthew McConaughey por la película Dallas Bayer Club y ganó Matthew y perdió DiCaprio y todos decían es que se lo merecía Leonardo DiCaprio pero bueno también Matthew McConaughey hizo un papel muy bueno en Dallas Bayer Club que creo que hacía de un transexual con SIDA y había bajado no sé cuántos kilos estaba todo esquelético todo flaco entonces tiene sentido porque no sé no se me hacía justo que un vato que no tiene casi diálogos en una película y que pudo expresar todo lo que expresó no se juzgara que no que no ganara el Oscar porque que nada más tiene un contadito los diálogos y todo lo que demuestra es nada más con su cara muchas veces ni siquiera con todo su cuerpo sí de hecho sí o sea no 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 tiene tantos diálogos y la gran la gran parte de la interpretación es su rostro son puros close-ups son puros close-ups las escenas más interesantes como por ejemplo el ataque del oso o la batalla con los indios no dice nada es es su puro rostro y sus puros ojos y la interpretación por eso la película termina con una mirada y no termina con él diciéndole algo a la cámara porque de alguna manera la intención de Iñarritu era mostrarle a la gente que él podía interpretar a un personaje sin necesidad de hablar sin necesidad de decir algo simplemente gesticulando y con su con su propio cuerpo y su propio rostro sí y lo hizo y lo hizo muy bien te transmite todas las emociones que siente te transmite el dolor cuando ve morir a su hijo te transmite la angustia y el dolor cuando está enfrente del oso y y lo hizo muy bien y lo único que no me gustó de esta película de hecho cuando morir a su hijo ves que el personaje tiene con la tiene las cuerdas vocales cortadas por por las uñas del oso o sea ni siquiera puede exclamar un gemido o algo es simplemente la la furia en los ojos y en los dientes por eso el close up por eso no sé Manuel Lubezki pone la cámara así y no la pone panorámica sino que la pone así en contrapicado como para mostrar que el personaje sufre pero también eso pasa cuando lo va a matar cuando le dice parpadea ese close up a sus ojos y esa desesperación uff sí que le dice le dice si no parpadeas o ah sí si parpadeas es porque lo puedo hacer ¿no? y si no es porque no quieres obviamente el personaje no puede evitar parpadear y al final pues condena a su hijo a la muerte que también el personaje de Tom Hardy es bastante bueno ¿no? sí el villano es muy bueno Tom Hardy es fantástico nada más que obviamente está muy caricaturizado ¿no? es malo porque sí no nos muestran sus causas realmente a mí se me hizo muy exagerado también en la pelea del final el vato tenía un disparo en el hombro y seguía luchando como si nada se me hizo muy exagerado incluso más exagerado que la escena del oso porque en la escena del oso el vato lo mata y en la escena de este le cuesta aún más que el oso en la escena del oso el oso le muerde la espalda y entonces le arranca parte de la piel y el personaje de DiCaprio se supone que se recupera yo no recuerdo si el brazo le quedó mal al personaje pero sí tienes razón pareciera como si nunca le hubiera ocurrido nada durante toda la película o sea la batalla final pareciera que el personaje se recuperó y que nunca le ocurrió nada y el personaje de Tom Hardy evidentemente pues tiene que pelear contra él sí es bastante exagerado pero también tendría sentido porque el personaje renació o sea por eso se llama el renacido porque cuando sale del caballo ese es su segundo nacimiento renació y se puede enfrentar yo hablo de la exageración de Tom Hardy porque Leonardo DiCaprio es el que le dispara y el que queda herido es justamente es verdad es verdad es verdad entonces se me hizo exagerado sí tienes toda la razón le dispara a lo lejos sí y cuando se enfrentan se supone que está herido pero pareciera que nunca le ocurrió nada sí tienes toda la razón sí eso fue lo que no me gustó pero de ahí en fuera el final final a mí sí el final es fantástico como se lo lleva el río ¿no? y entonces son los propios indios quienes cobran venganza pero porque te repito el personaje de Tom Hardy representa algo más que el asesino del hijo de Leonardo ahora recordemos que el hijo es nativo americano o sea que de alguna manera representa ese hombre blanco conquistador que aniquiló a una civilización y es como la civilización de la tribu de nativos cobrando venganza haciendo justicia no solamente por el hijo sino también por todos todos los demás que que perecieron ante el hombre conquistador el hombre europeo sí, cierto como dices no había pensado en eso pero está muy interesante pues sí 45 minutos este César hoy no pudo acompañarnos así que estuvimos Miguel y yo como saben pueden escucharnos en Spotify YouTube y en todas las plataformas prácticamente donde sea pueden escuchar en formato podcast y bueno hay que nos despedimos sí, claro me pueden seguir como Miguel Bouchot en Instagram y como Miguel Cortés en Facebook a mí como Josué Chora en todos lados y pues nada nos vemos hasta luego bye bye Gracias.